Dica lo que es, flaquita, es la universidad, diga. Es la universidad, yo te voy a hacer un alegre a mi papá. Yo ven para allá. Es madre esta, la criatura, diga. Saca, lo que es, tú es tipo. Antío, vas a escalar. Antío, ¿yo para qué es esto? Tú ves esto, diga, cóndicame una moquita matada. Ay, ay, ay. Es un tíger, ¿eh? Un tíger ha callado. ¿Con quién? ¿Con Cristal? ¿Cristal? Habló, habló, habló. De su casa, ella. Mira, yo te voy a dar mis pesos. Pero tú, se la ponga uno bacano, una fiestita que vamos a hacer. ¿Qué es que tú dices? Yo tengo 2.500 aquí, no sé yo qué hacer con ella. Dime, bro. Yo tengo 3.000. Tú le invitas a una fiesta que vamos a hacer y que es un de mal y cosas. ¡Ya! Bueno, yo por mi cuarto hago lo que sea. Sí, pero vamos a hacer una vaina. Tú sabes de traje que me llamo. Tú sabes, meloso, tú sabes. No van a hacer traje. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y qué ustedes le van a hacer a ella cuando dice? No, a mí le van a hacer, tal vez. Con aceite, crisol, aceite al gallo. ¿Qué es lo que tú dices? No es su nombre, ¿no? No es su nombre. Claro. Mira. Bueno, yo por mi cuarto sigan para eso lo que sea. Yo por mi cuarto todo lo que sea. Yo por mi cuarto todo lo que sea. Habla con ella. Habla con ella. Yo voy a hablar con ella. Yo espero que ustedes me cumplan a mí también. Dale, dale. La propia la flaquita también está alta. Vamos a hacer algo bacano. Algo bacano. Vamos por el trucho. Santia, ¿cómo te estás? Dios te bendiga mi amor. Estoy bien, corazón. Siéntate, siéntate. ¿Qué haces? Están quedando con ella. Aquí tranquila. Y Cristal. Cristal está por ahí adentro. ¡Cristal! Dígale mami. ¿Te gusta tu prima amor? Oh prima. ¿Cómo está prima? ¿Cómo está prima? ¿Cómo bien? ¿Y usted cuenta? Está bien, usted sabe. Yo voy a invitarle a usted para una fiesta. ¿Cómo y cuándo prima? Hoy? Hoy. Hoy la cierta. Ya prima que pase. Es amiga mía. No es de serio. Pero ¿cómo para una fiesta? Sí, tía. Una fiesta es un compasión. No, 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 no. Cristal no puede ir para esa fiesta. Cristal, no quiero que me vaya a esa fiesta. No, pero yo tengo 18 años y yo hago lo que yo quiera. No me importa, Cristal. Tú puedes estar en el 20, pero yo no quiero que vaya a esa fiesta. Pero yo quiero ir y voy a ir. Mira, lo único que no me gusta de ti es una cosa. Tú solamente vienes aquí a sonsacarme a Cristal. Cristal está muy tranquila aquí en su casa y tú solamente vienes a molestarla. Tío, me la vengo a buscar. No, no, no. Cristal tenía mucho tiempo que ni siquiera en eso estaba pensando solamente en su estudio y tú vienes a sonsacármela. Tú no vas para ninguna fiesta. Cristal, no vas para ninguna fiesta. No vas para ninguna fiesta. No vas a buscar y no hay más que decir. No vas para ningún lugar, te lo digo. Sobrina, mire, no me vuelvas a buscar a Cristal aquí. Que tú solamente vienes a sonsacarme a la niña. No vuelvas para acá, por favor. Dios mío, padre. No vas a buscar a ser retirada. Un saludo. Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya no sabes nada! ¡Cállate! ¡Está frío, está frío! ¡No! 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 ¡Ay, Señor, líbrame, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cristal! ¡Dígame, mami! ¡Dígame! ¡Cristal, te llamo a tu prima, mi amor! ¡Te vieron buscando! ¡Ya voy, mami! ¡Ya voy! ¡Dígame! ¡Cristal! ¡Dígame, mami! ¡Te gusta tu prima! ¡Hola, prima! ¡Hola, prima! ¿Y usted? ¿Estamos bien? ¡Cuénteme, dígame! ¡Ya que vine a buscarle a usted para que vaya a ir para un party! ¡Ah! ¿Para un party? ¡Sí! ¡Cristal no va para ningún party, mi amor! ¡Cristal no puede salir! ¡Ella no puede ir a ninguna fiesta! ¡Yo no voy, mami! ¡Yo me hice un sueño! ¡Mire, prima! ¡Yo me hice un sueño que abusaron de mí! ¡Y usted vino a buscarme con esa misma ropa! ¡Y yo tenía esta misma ropa! ¡Y no voy a ir porque tengo que llevarme de mi mamá! Igual como dice la Biblia ¡Más vale la obediencia que los sacrificios! ¡Estás escuchando! ¡Por eso a mí no me gusta venir a esta paso! ¡No, no, mi amor! ¡Que así, lamentablemente! ¡No venga, entonces! ¡No venga! ¡Así mismo, mi hija! ¡Así mismo, corazón! ¡Así mismo, mi amor! Hoy en día, hay muchas personas que están cogiendo lucha, la juventud principalmente, por no escuchar a papá, por no escuchar a mamá. Donde la Biblia enseña que más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Esta niña, el mismo Dios, le dio un sueño, una revelación. Donde se estaba tramando algo en su contra. Dios se lo mostró. Y así como Dios se lo mostró, así mismo iba a suceder. ¿Por qué no sucedió? Porque ella fue obediente y dijo, no voy. Juventud, abramos los ojos, el discernimiento. No todo aquel que está contigo te ama. Su misma familia, su misma prima hermana, tenía un plan macabro, diabólico, infernal, preparado para su prima, por dinero. Para hacerle un mal a su propia sangre, por dinero. Pero qué bueno que Dios siempre demanda luz, demanda revelación, la visión, para que todos los planes del enemigo sea quebrantado. Por eso Dios no permite nada sin antiavisar. Hay mucha gente que hoy está, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió? Bueno, no fuiste obediente. Seamos obedientes. Porque la obediencia derriba, termina y quita, neutraliza todo plan. Del enemigo. Nunca olvide, seguimos caminando con Dios. CCD. No. 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 No.